¿Qué es el modelo educativo? Realmente entendemos de qué estamos hablando. Lo más probable es que no lo entendemos. ¿Y saben qué? Está bien no entenderlo. Porque yo tampoco lo entendía hasta ayer a las 3 de la mañana que me volví a despertar en esto, como dice el gran Tony Stark. Pero, bien, ¿por qué hablamos del sistema educativo? Para mí es la parte más importante. Un sistema educativo al final no es más que la respuesta que nosotros tenemos ante una situación de la vida real. Esa situación de la vida real se llama modelo. Esta es una definición propia de modelo. Usa un método de análisis que se llama Bottom to Top Analysis, o sea, arriba para abajo, en buen panameño, que básicamente miren a la sociedad, mírense entre ustedes mismos, mírense las dinámicas educativas, las dinámicas que se dan en el aula de clases, las interacciones que se dan dentro de un salón de clases, las interacciones que se dan dentro de cualquier lugar. Porque resulta que un aula de clases no necesariamente es esto. Un salón de conferencias no necesariamente es esto. ¿Dónde eran las grandes lugares del conocimiento y las grandes plazas socráticas en la antigüedad? Estamos hablando de Aristóteles, de Sócrates, de Platón. Estamos hablando que eran literalmente gente sentada debajo de un palo de mango, hablando sobre el futuro del universo y sobre el futuro de nuestro pensamiento. Entonces, primero, tenemos que ver algo muy interesante, que el modelo no es más que una representación física. Aquí yo tengo una pequeña definición, pero ponemos a leer un PowerPoint. Yo creo que llevamos dos años hartos de leer PowerPoint y ver PowerPoint todos los días. Así que, ¿para qué ponernos a leer eso? Pero igual lo voy a hacer. No, mentira. Para mí, esto es una versión simplificada de un concepto en la que uso elementos matemáticos, en la que uso identificadores, en la que uso múltiples ideas para poder partir de algo que yo puedo ver, de algo que yo puedo, que a veces simplemente me tengo que imaginar. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la sociedad. De encima de la sociedad estamos nosotros como observadores. Imagínense que, o vamos a hacerlo así, imagínense que ninguno de ustedes forma parte de la sociedad por XYZW motivo y simplemente está viendo a 38.000 pies de altura todo lo que sucede ahí abajo. Nosotros estamos viendo lo que en dibujo lineal se conocería como una vista superior, para los que todos hemos sufrido dibujo lineal. Se conocería como una vista superior, pero estamos viendo todas las múltiples y posibles interacciones que se dan entre cada uno de los elementos que hay y que forman parte de esto. Entonces, esto genera un sistema. Genera un sistema que es un conjunto de elementos que se unen para hacer un determinado fin o para ejecutar una determinada consigna o un determinado, para simplificarlo un poco más, un determinado propósito específicamente. Pero dentro de ese sistema hay la parte más importante. Si habrán escuchado la frase más cliché del mundo, es que los estudiantes somos el objeto y el sujeto y el adverbio y la preposición y el adjetivo y vaya a saber poco y cosa el pleterito plus cuan perfecto de la educación. ¿Es en serio eso? No, mentira. O sea, no es que nadie se lo tome en serio. Nada más lo dicen porque suena como intelectual decirlo, ¿verdad? Entonces, pero la realidad es que al final nosotros en un modelado, en un modelo educativo, por eso es que hablamos del modelo educativo per se, nos convertimos en entes, nos convertimos en objetos que simplemente se ven las diferentes y las múltiples interacciones que se dan entre nosotros. Cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, docentes, padres de familia, estudiantes, hasta el micrófono que estoy usando, hasta la cámara, la silla, las mesas, todos son objetos. Cada uno de ellos dentro de un sistema, dentro de un modelo que es observado por una persona que pertenece a una sociedad, que representa un modelo físico de lo que nosotros podemos ver. Al final, ¿qué nos demuestra? Nos demuestra simplemente las interacciones que se puedan dar entre ellos. Pero, vamos a ver por qué esto es un modelo del pasado. Vamos a ver un aula de clases del siglo XIX, de la primera revolución industrial, donde se crea el famoso sistema educativo. Este es un aula de clases del siglo XIX, comparémoslas con un aula de clases del siglo XXI y hagamos un pequeño ejercicio que probablemente nos deprima o nos ponga a pensar. Un aula de clases del siglo XXI, es la misma vaina, solo que ahora está más bonito, la foto está en color y tienen Wi-Fi, a veces. O sea, ¿qué quiero mencionarles con esto? 300 años después, un modelo usualmente o un sistema tiene que responder a 3, 4 características. El tiempo en el que se está dando, el espacio en el que se está dando, el momento y las circunstancias en las que se está generando. Por eso es que ven que tantas cosas han cambiado últimamente, valga la redundancia, en los últimos años. La misma percepción o la misma cosmovisión que nosotros tenemos del mundo ha cambiado por completo. No somos las mismas personas que éramos antes del 10 de marzo del 2020. El que me diga que es la misma vaina, el 9 antes de la pandemia, que después de la pandemia se está engañando a sí mismito. Así que eso no voy a coger lucha, como quien dice. Todos hemos cambiado, todos hemos perdido seres queridos, todos hemos perdido amigos, todos hemos, ha pasado algo que ha marcado nuestras vidas por completo. Esa es la dinámica per se de un sistema. Lamentablemente los que estamos ahí adentro en el sistema somos nosotros, pero bueno, ahí va eso. Ahora les quiero, y ustedes dirán, ok, este man como que no aterriza la idea de lo que nos quiere mencionar, pero es que cuando nos ponemos a analizar la historia y nos ponemos a entender de dónde nace verdaderamente todo esto y cómo llegamos a lo que estamos hoy en día, el que no conoce su historia al final se encuentra condenado a repetirla, lamentablemente. ¿De dónde nace el tema? El contrato social. El contrato social, un filósofo de la ilustración, Jean-Jacques Rousseau, planteó la siguiente consigna, que la voy a leer literalmente porque, pues, no quiero quitarle cosas al frente. Dice, el contrato social, en términos de Rousseau, no es más que una asociación dual, que tiene una única cláusula, la enajenación total y las reservas de cada individuo con todos sus derechos a toda la comunidad. Ahora representémoslo de una manera más gráfica, porque así no se entiende un carajo. Podemos verlo en función de las relaciones que existen entre los individuos. Vamos a poner las relaciones entre los individuos. Primero yo tengo a la entidad llamada ciudadanos y a la entidad llamada sociedad. Nosotros los ciudadanos directamente incidimos, ya sea de manera positiva o de manera negativa, si ven esto es un diagrama de ciclo causal, yo coloqué que fuese positivo, porque espero que los ciudadanos, no, mentira, probablemente no. La realidad es que la gente hace lo que le da la gana e incide negativo y positivamente en la sociedad, pero vamos a asumir que este es un mundo ideal, ¿le parece? Si de eso es que uno sueña o que ve en Disney o Disney Plus o que se descarga pirateado en Internet, o accede a la Harry Morgan Store, ¿ustedes saben cuál es la Harry Morgan Store? ¿Sabes el pirata que destruyó Panamá la vieja? Bueno, los libros pirateados en Internet, pues. Voy a citar este chiste en el mío, este chiste del doctor Moaldo Tuñón, y nadie cogió el chiste en su momento, yo leo demasiada historia y no aguantaba la ley, si casi me da un faracho en pleno salón. Nosotros tenemos unas relaciones entre los individuos y entre el ente llamado sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues nosotros incidimos en la sociedad, pero la sociedad también incide directamente en nosotros, de maneras positivas o de maneras negativas. Nuevamente, estoy asumiendo que es de una manera positiva. Ahora, ¿cuál es la relación que tenemos nosotros, los ciudadanos con el Estado o el Estado con sus ciudadanos? ¿Por qué no se crean que nuestros gobernantes o todas esas cosas están ahí por obra y gracia del Espíritu Santo? No. Para eso vamos a misa todos los domingos. Vamos a verlo de esta manera. Nosotros los ciudadanos tenemos obligaciones. Esas obligaciones se pueden traducir en dos cosas, simple y sencillamente. Deberes y derechos. Asimismo, como uno exige sus derechos en muchas ocasiones, compa, cumpla sus deberes para poder que el contrato social, porque esto es una cláusula, esto es por así decirlo algo que está intrínseco en todos nosotros. Desde el momento de nuestra concepción, al nosotros vivir en un Estado o pertenecer a un Estado o un país o a lo que sea, nosotros firmamos un contrato sin darnos cuenta con ese Estado. Y ese Estado dice, hey, ¿sabes qué? Cool. No hay ningún problema. Tú vas a tener tus deberes, tus derechos, pero vas a tener obligaciones, compa. Y asimismo yo te voy a dar deberes, derechos y todo esto. Entonces, esto se convierte en la base de la creación del modelo educativo. Bueno, sí, tengo que citar aquí una fuente que es la Universidad Nacional de La Plata, una investigación que se hizo en febrero del 2020 de la correlación y la causalidad en este sentido de cómo esto se relacionaba con la creación del modelo y el sistema educativo. Ahora, vamos a ver por dónde viene bajando la cosa. ¿Por qué el sistema educativo es un sistema? Y yo sé que ya nos estamos poniendo muy abstractos, pero créeme que esto se va a poner más chido matemáticamente hablando. ¿Qué es lo máximo que puede elegir en un país o en una monarquía? Ahora que se murió Nuestra Señora la Majestad, la Reina Isabel II, bueno, ahí sí ya salió. Bueno, país, una monarquía, una república parlamentaria, hay diferentes estilos de gobierno o una dictadura, pues es una decreta, evidentemente. ¿Cuál es ese contrato social que nosotros solamente con el hecho de nacer en un determinado país ya tenemos? O un determinado estado ya tenemos. La constitución política, en el caso de la constitución. Que tanto en América Latina tenemos el afán de querer cambiar constituciones pensando que eso va a solucionar todos nuestros problemas habidos y por haberle la bolita del mundo de la historia, amén, y de la América Latina unida como si hubiera un bolívar soñosa. O sea, pensamos que cambiar un papel va a cambiarlo todo. Indirectamente sí e indirectamente no. Pero vamos a ver el por qué. El contrato social al final crea ese suprasistema, ese sistema que está encima de todos nosotros. ¿Por qué? Un suprasistema, en este caso la constitución política de Panamá, lo que hace directamente es definir, pues, cuáles son nuestras políticas públicas, que crea un sistema, un sistema de políticas públicas. Ojalá existiese uno, pero digamos que lo crea. De políticas públicas, no de politiquería. Después crea un sistema social, nuevamente, crea un sistema. Un sistema de una micro y una macroeconomía. Y lo otro que crea, pues, son esas culturas, esas tradiciones. Y especialmente se lo digo, las culturas y tradiciones, porque si se han dado cuenta, mi familia es la cara de las tablas. Este que está ahí es mi papá, él es mitad chiricano, mitad tableño. Y mi familia es allá del cerqueadero. Pero, entonces, todo esto son sistemas. Pero, ¿qué pasa con el sistema educativo? El sistema educativo, al final, no es más que... Y lo vamos a ver, lo estamos viendo gráficamente, ahora lo vamos a demostrar matemáticamente. No es más que un subsistema. ¿Por qué? Porque responde a la política pública, responde a la sociedad, responde a la micro y a la macroeconomía, responde a las culturas, las tradiciones y a muchos otros sistemas que nosotros pudiésemos nombrar. Pero todos esos sistemas no pueden existir sin la existencia de un sistema mucho más grande que todos ellos, que es el suprasistema, que en este caso es nuestra constitución política. Y esto, lo mejor de este modelo es que aplica para cualquier país, o aplica para cualquier lado, por lo menos este planeta. Yo no sé si en Marte con los mosques ya la cosa cambia un poco. Pero vamos a formularlo matemáticamente. Y sí, se pone denso, pero no se preocupen, tiene sentido. Bien. Ese E, en función del tiempo, es el sistema educativo que nosotros tenemos, pues, en función de los diferentes años y los cambios y todas las cosas que se han dado. Pero vamos a irlo viendo. Este vendría siendo nuestro sistema educativo. ¿Qué vendría siendo SS? Vendría siendo nuestro suprasistema. Nuestro suprasistema, ustedes saben que la constitución política que nosotros tenemos en Panamá, primero que, bueno, número uno, que se creó en 1962, y número dos, que se han parchado como mil veces y se han hecho mil intentos de cambios y de reformas constitucionales. Muchos dicen que ya no aguanto un parche más. Yo no soy abogado y de derecho sé lo que sé de agronomía, o sea, nada. Así que yo le hago caso a lo que digan los abogados, pues, ellos son los que saben. A mí déjenme con estas ecuaciones. Este vendría siendo nuestro suprasistema. Si nosotros queremos definir a través de una función matemática, nuestro sistema educativo sería de esta manera. El suprasistema que ya conocemos más. Y aquí es donde viene la parte chida. Porque no necesariamente hay solamente esos cinco sistemas que yo les enumeré. Existen múltiples, pero múltiples sistemas individuales que cada uno de ellos puede incidir de manera directa en la creación o no de un sistema o de un modelo educativo. Entonces, no es más que la sumatoria de cuando I vale uno. Y aquí es una parte matemática importante que la voy a mencionar. Porque esto no se puede cancelar. Esto no puede decir, ah, esto es igual a cero. Si esto fuese igual a cero, viviésemos en una anarquía total en todos los sentidos de la palabra, porque no hubiese sistema político, social, económico, cultural. Es decir, la anarquía perfecta que sale en las películas de los juegos del hambre o de gente matándose por ahí y todas esas cosas. Entonces, para poder que el sistema se inicialice, o sea, el sistema educativo exista, existe una condición necesaria y suficiente, llamada que por lo menos tiene que hablar, a ver, existir un sistema, hasta N sistemas, obviamente. Y estos son los sistemas individuales que también cambian en función del tiempo, porque los sistemas son dinámicos, los sistemas se adaptan a la naturaleza. Entonces, la sumatoria de estas dos funciones, cuando las vemos de esta manera, está, bueno, de una serie, de una función y de una serie del suprasistema y de los sistemas individuales, nos generan el bendito sistema educativo, el SE en función. Y todo esto está en función del tiempo. Todos esos cambios se dan. Ahora, veamos qué es lo que pasa con el sistema educativo tradicional. La teoría general de sistemas, o entrada, proceso, salida. Lo que toda persona acá ha pasado por la tecnológica, o por cualquier universidad, lo más probable es que sepa, tú ingresas algo, pasa algo, dentro de eso, tú no vayas a ver qué cosa, y sale algo. Ustedes entraron con la esperanza de que aquí iban a ver algo interesante. Espero que sea así, yo no sé. Y van a salir probablemente desesperanzados, pero esa es otra conversación. Pero básicamente, el sistema educativo nuestro es lineal, en un mundo que no tiene un comportamiento lineal. Es más, uno puede ver las noticias, o puede ver cualquier cosa hoy en día, y esto tiende al caos total y absoluto. Y más ahora, en la era de la hiper, sobre y demasiada información, en la que nuestra fuente, en vez de ser una fuente, ya sea elaboración propia, un paper, es porque lo publicó Tráfico Panamá, o una cosa por el estilo, o lo publicó el Chotin. Y ojo, puede ser cualquier cuenta, puede ser cualquier cosa, pero como dijo Bob Marley en su momento, no se crean todo lo que ven en las redes sociales, por favor. Evidentemente, el man está muerto hace mucho tiempo, nunca digo eso, no existía en las redes sociales en su momento. Pero bueno, vamos a darle nombre a las funciones, y evidentemente, la idea no es ponerse a leer todo esto, aquí indirectamente. Pero sí, me gustaría ver, EDT, que vendría siendo la entrada al sistema. La entrada al sistema, ¿quiénes somos? Veámoslo como una vil fábrica de seres humanos. Lamentablemente, ese es el sistema educativo, linealmente, en su concepción más básica. Una vil fábrica de seres humanos. Entra un chiquillo, con todas las esperanzas del mundo, pero dentro de eso, tienes algo que sí lo vamos a llamar SDT, que en teoría de control, se conoce como la función de transferencia, que en la serie de procesos, o de cosas que pasa, están en el chiquillo durante el sistema educativo. ¿Y qué sale? Lamentablemente, vemos a los estudiantes, y nos vemos, y tenemos esa concepción, tan poco humanistas, tan poco humanistas, de ver a los seres humanos, no como seres humanos, sino como productos, salidas del sistema. Que eso es lo que, bueno, esto es una representación, diagrama de bloques, usando la función de transferencia, el dominio del tiempo. Ahora, vamos a analizarlo de otra manera. ¿Cómo lo podemos ver de otra manera? Los cambios de estado que se dan. Este es el diagramita que habíamos visto anteriormente. EDT pasa por un proceso, una función de transferencia, SDT, y sale un producto de T. Todo esto está en función del tiempo, porque los cambios se dan en función del tiempo directamente. Vamos a inicializar el sistema. Para inicializar el sistema, tenemos que irnos a inicializar, o sea, colocarle valor de cero, a cada una de estas funciones. Y es justamente lo que vamos a hacer. Ahora, tenemos el sistema inicializado. Pero, ¿qué significa el sistema inicializado? Cuando E vale cero, cuando S vale cero, cuando P vale cero. Bien, este P de cero, vendría siendo el estudiante, en el momento sub cero, en el momento inicial, en el que él ingresa o entra a cualquier tipo de sistema educativo. Que, pues, hay bastantes. Ahora, el grado cero, SDT, vendría siendo ya el proceso educativo formal, que vamos a llamarlo el grado cero. El momento cero del grado en el que el estudiante está ya pasando por un proceso formativo, un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de muchas otras cosas. Y lo último, obviamente, si no ha entrado nada del sistema, no ha salido nada del sistema. Por eso es que, el estudiante, que no ha salido, o no ha salido más bien, del sistema educativo. Esto es un enfoque demasiado lineal. Y se los voy a demostrar. Ahora, veamos, cómo, esta función de transferencia, la función del proceso del sistema educativo como tal, ya está inicializada en el sistema. Vamos a echarle un ojo. ¿Qué tenemos primero? Pues, la educación preescolar, que yo la definí en una nueva función, ya se dieron cuenta que, pues, como me gustan las funciones bastante, que sería, miren que es tan lineal, que lo puedo hacer con una bendita lista, en PowerPoint y se ve bonito. Tiene maternal, prekínder y kinder. Esto lo podemos representar como la educación preescolar, es igual a PDT, en función del tiempo. Cada uno de estos años representa un valor, uno, dos, tres, por ejemplo. Después, nos vamos a primaria. La misma cosa. Educación primaria, es igual a E, P, en función del tiempo, donde está, primer grado, segundo grado, tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Y lo mismo pasa de nuevo a la educación secundaria, EDS, en función del tiempo. Entonces, si desgranamos esto directamente, esto es nuestro sistema educativo. Uno espera que el estudiante aprenda un set de conocimientos aquí, otro acá, otro acá, otro acá, otro acá, 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 y que salga acá sabiendo un conjunto de conocimientos determinados. Ahora yo les hago la pregunta, que es para reflexión, no es necesario responder en ningún momento. ¿Qué pasa si lo que yo tenía que aprender en dodécimo grado, ahora teniendo el internet, teniendo las nuevas tecnologías, y todo el conocimiento en la palma de mi mano, y todas las oportunidades que me genera formar parte de una universidad, en vez de aprender eso en dodécimo, o en un grado, vamos a decir, en el tercer, cuarto año de mi carrera, yo lo aprendí en séptimo, o yo lo aprendí en primer y segundo año. ya me dañó por completo la lógica lineal del sistema, ya ese sistema, entonces empezó a saltar y va, ahí está, y empiezo y como si estuviese brincando prácticamente. Esa es la manera en la que funcionan nuestros cerebros. Nuestros cerebros no piensan de manera lineal, nuestros cerebros piensan de manera y de forma cambiante, constantemente estamos iterando, y estamos iterando nuestros modelos, nuestras ideas, nuestras preconcepciones, porque lo más duro hoy en día es aprender a desaprender. Si ya tú sabes algo, pues no pasa nada, pero si tienes que desaprender esa cosa, ahí se pone bien compleja. ¿Cómo sería regresando al diagrama original todo esto? Tienes una entrada al sistema, tienes tu función de transferencia, tienes la salida del sistema, pero vamos a desgranar que hay dentro de esa función de transferencia, ya lo vimos, EPE en función del tiempo que es la educación preescolar, luego de manera nuevamente lineal, EPP en función del tiempo que vendría siendo la educación primaria, y EST en función del tiempo que vendría siendo la educación secundaria. Representándolo matemáticamente nuestro sistema educativo, o sea, las transformaciones que se dan en una persona, cuando ingresa, se espera, porque fíjense que ni siquiera hay un cuadrado, un cubo, nada, es un sistema totalmente linealizado, en el que la sumatoria de los aprendizajes que yo tengo en preescolar, más la sumatoria de los aprendizajes obtenidos, o las competencias aprendidas en primaria, más la de secundaria, me tienen que generar que el estudiante haya cambiado y salga mejor. Este es la ecuación de la función de transferencia del modelo educativo per se. Ahora, la pregunta es incómoda, no les voy a negar, es demasiado incómoda. ¿Cómo tú empiezas un sistema, si no sabes qué es lo que quieres que salga de ese sistema? Bueno, ya lo sabemos, y sabemos que en verdad nos sale lo mejor posible. Entonces, en los problemas de aplicación siempre nos hablan de enunciados, nos hablan de, bueno, este es lo que dice el problema. La palabra adecuada es consigna. ¿Qué es lo que se busca alcanzar? ¿Cuál es el valor exacto que se busca lograr y alcanzar en un determinado momento? Esa es la pregunta país, esa es la pregunta mundo, que nos deberíamos estar haciendo honestamente. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Al final depende de cada uno de nosotros que formamos parte de este sistema. Ahora, ¿cómo implementamos estas hipótesis? Y todo esto muy bonito desde el punto de vista científico y matemático que les acabo de comentar. Vamos para la aula de clases. ¿Cuáles son modelos educativos que hemos visto en un mundo post-COVID? Resumidas cuentas, virtual, a distancia, porque no, es que nosotros no tuvimos clases virtuales, tuvimos clases a distancia, virtual hubiese sido si hubiésemos sido que de la mano de Dios nos las íbamos a alifar y no teníamos a nadie que nos ayudara. Así es el esquema de educación totalmente virtual. De hecho, ahí lo tengo desgranado. El esquema semipresencial y el esquema presencial directamente. Ahora, esta es la parte interesante. ¿Cómo se dio un modelo de educación semipresencial? A mi criterio, ojo, no me hagan caso, no me crean, esta es mi opinión personal. La opinión de este man que está en Instagram, que por favor si pueden taggearlo y seguirlo, se los agradecería, Batista Yohel, si así mismo con la H intercalada, es que se busca retener al estudiante en lo mejor de ambos mundos. Sabemos que la interacción humana jamás va a poder ser reemplazada por el mejor sistema, ni la mejor computadora, porque somos seres humanos y el día que una computadora nos reemplace, se cierra la puerta y apaga la luz y huye, que esto nos va a dejar matar. Y ahí Terminator, la historia es, no quiero que se convierta en una realidad. Pero, aprovechando lo mejor de la educación presencial, podemos aprovechar también lo mejor de los sistemas digitales, que ya nosotros conocemos, de los sistemas virtuales, de los sistemas de comunicación. Vamos a poner un ejemplo de cómo sería lo que yo llamo el círculo virtuoso de la educación semipresencial. Yo tengo un tema, ejemplo, un tema de ejemplo, que es la suma de monomios, álgebra. Inicio con un video de teoría, en el que explico toda esta deducción matemática que les acabo de mencionar. Después me voy con un video de ejemplos prácticos. Después me voy con una teoría adicional de que ahí pilla, si te gustó esto, ahí hay una teoría adicional. Mira, mi fuente no es Arial 12, mi fuente es Teman, allá de Harvard, de Maitique, más está más graduado que un termómetro. Tenemos problemas de ejemplos adicionales para practicar. Después practicamos sobre el tema y por último se nos evalúa sobre el tema porque es importante. Y casi que lo último que les quiero comentar es cómo es verdaderamente un sistema de educación virtual para que a veces usemos los términos bien porque esto a mí me lo han cogido tantas veces en la vida que se ha volvido uno de mis propósitos de vida hacer y compartir esa colección no muy asertiva que me hicieron en su momento. Un sistema de educación virtual no tienes a nadie más que los siguientes elementos para que te puedan ayudar y a ti, obviamente, con videos educativos, material escrito y problemas adicionales, aplicación de cuises, exámenes, certificado de completación de curso, ya. Todo es, obviamente, hay mucho material debajo de eso, pero todo esto es mucho más complejo y depende de nosotros el verdaderamente hecho de aprender. Ya, quiero cerrar con esta pequeña reflexión, cómo es el estudiante del siglo XXI, lo modelamos nuevamente como si fuera un ente. La etimología de la palabra estudiante nos dice que es un ente per se. Algunos autores siempre tienden a decir esto de que el estudiante es la persona que estudia antes de una clase. Y hagámosle la pregunta por un momento porque puede sonar muy cliché. ¿Qué interesante sería si nosotros antes de una clase leyésemos por lo menos un poquito ahí por encimita, le echásemos una ojeada mental al tema para que la contribución o las preguntas o el nivel que se pueda dar en una clase sea mucho más elevado, sea mucho mejor. En vez de preguntar por qué ahí va menos uno, sería el menos uno es un número real o es un número imaginario, por decir un caso. Y eso con una repasadita por encima tal vez mejora la calidad de nosotros como estudiantes. No echámosle la culpa todas las veces al profesor. Claro, hay veces que sí la tienen, pero hay otras veces que no. Hay veces que en verdad lo verdadero, mejor dicho, la mayor parte del tiempo lo verdadero culpable somos nosotros los estudiantes que no ponemos de nuestra parte y simplemente no queremos hacer las cosas. Se los digo, yo sé que parezco un más viejo, pero tengo 25 años. ¿Cómo es ese nuevo docente del siglo XXI? Yo creo que la profesión docente sí tiene que cambiar, ya no puede seguir de la misma manera que ha sido antes de venir a donde una persona y yo pongo las manos sobre ti o del poder del álgebra de Valdor, te impongo todo el conocimiento en aritmética, álgebra, geometría. No, es que está en esta vaina que es iglesia para llamarte Ulloa. No, es ese de eso. Para Santa Libra la busco el 19 de julio y el 20. Y no es que la busque muy sobrio que digamos, pero eso ya es otra conversación. hay que dignificar la profesión docente, que ser docente sea visto como un verdadero, como lo más grande que una persona puede llegar a ser en la vida. Porque todos tenemos, piensen por un segundito, todos tenemos un profesor que nos ha cambiado la vida o una profesora que nos ha cambiado la vida y nos ha hecho ser las personas que somos hoy en día. La pregunta que yo les hago es ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es la suya? Ahora, si tenemos al docente ya con una persona, con un estudiante diferente que estudia antes, el docente se convierte en un facilitador de aprendizaje y crear estos espacios de discusión, de conocimiento, de generación de ideas y de hacer las cosas de una manera diferente. O sea, esto ya... Y por último ya ahora sí, se me olvidaba que estaba esta diapositiva, habla del siglo XX antes de la pandemia ¿cuál es el aula de clases o el salón de clases? Porque donde... No piensen que un salón de clases tiene que ser estas cuatro paredes o un lugar específico. ¿No les ha pasado que a veces... Y esto es un fenómeno interesante. ¿No les ha pasado que a veces ustedes aprenden más o escudriñan más el conocimiento cuando están con sus compañeros tomándose ya sea una cerveza, una soda, comiéndose una pizza a las dos o tres de la mañana que salen los filósofos de los Sócrates, de los Aristóteles, de los Platón? ¡Claro! Eso es un aula de clases. Un parking puede ser un aula de clases donde dos o más personas estén reunidas aprendiendo, ahí va a haber un aula de clases. ¿Cuál es el aula de clases que nosotros queremos crear para el siglo... para el... en un mundo post-COVID? Dejemos... Quedémonos con esa pregunta. Yo tengo la mía, yo tengo mi respuesta, pero no me hagan caso. Mi aula de clases de un mundo post-COVID es una en la que se pueda generar una educación de calidad libre, gratuita, inclusiva y humana. No dejemos nadie atrás porque al final yo creo que eso es más importante. Como dice el maestro el maestro Gwen Blades, estudia, trabaja y sea gente primero que ahí está la salvación. Disculpen por quitarles tanto tiempo, verdad, muchas gracias por su atención. Dios me lo bendiga a todos. Un saludo. Aplausos.